49 es hecho Otro 49, otro 49, otro 49 Otro 49 y yo todo en la cabeza Que no lo llevamos a jugar ahora, no Yo voy a quedar al Fortnite, eh Porque llevo ya mucho tiempo tanto GTA, tío Es que llevo todos los días GTA, 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 GTA Todo día, llevamos tres semanas por rato Pues bueno, dos semanas y media no menos Vivo, vivo Madre Yo creo que está grabándolo